Gracias. Usted es nativo de Outland, de Navarro, Jalisco, México, inmigrante de corazón. Exactamente. Y hoy en día lo van a reconocer por sus esfuerzos como inmigrante, su viaje a los Estados Unidos, ¿cómo se siente acerca de este reconocimiento? Siento mucha gratitud, me identifico con unas palabras que dijo Selena, dijo nosotros somos los sueños y aspiraciones de nuestra gente, venimos de allá, venimos aquí a representar a la gente mixteca con mucho honor, mucho respeto, mucha integridad y consistencia. Y definitivamente ya sabe que ahorita mucha gente está buscando la reforma de migración para todos los inmigrantes en los Estados Unidos, ¿usted apoya la reforma? Yo apoyo que haya compasión, que haya integridad, que haya inteligencia y que todo se haga con honor. La realidad de este planeta, especialmente Estados Unidos, porque Estados Unidos vende mucho miedo, es Halloween every day, pero sin dulce, without candy, ¿sabes? El día que los latinos no hagan nada para nadie por siete días, entonces sí se acaba todo aquí en California y Las Vegas y Estados Unidos. Es importante que nosotros no tengamos más unión, este tiempo es de Barack Obama, pero también nosotros tenemos que estar atentos y conscientes de que podemos unirnos nicaragüense-mexicano todos y traer un cambio para que… Lo que yo quiero más que nada es que inviertamos dinero en educación. ¿Usted por qué cree que más artistas latinos no salen a apoyar a la comunidad cuando se necesita el apoyo en esta batalla de la reforma de migración? Mucha gente viene aquí como que estamos arrimados, como que les da pena, caminan como perritos con la cola entre las patas, pero yo nunca he caminado así, porque yo no vine aquí ni viví en México. Yo tengo mucha convicción espiritual, no es arrogancia, pero yo no dejo que nadie me pare o diga que sin ellos yo no puedo hacerlo. Yo igual que tú, y tú igual que yo, existimos por la gracia de Dios. Es una cosa muy natural y normal. Yo tengo mucha fe en la gracia de Dios y con Dios todo se puede. Lo único que se necesita, pues como decía César Chávez, ganas, le tienes que poner ganas y tener un corazón listo para servir a toda la gente de Estados Unidos, filipinos, puertorriqueños, de Irlandia, italianos. Nosotros venimos a servir a la humanidad, que es el cuerpo de Dios. Si hacemos las cosas así, podemos demostrarle a los Estados Unidos que nosotros no queremos nada por nada. Nosotros trabajamos muy duro. Yo veo mucha gente en la calle, en San Rafael, en muchas partes de California, queriendo trabajar, hacer una cosa con dignidad y gracia. Y veo mucha gente blanca con un cartulino que nos dice, no quiero trabajar, nomás quiero una cerveza. Yo tengo mucho orgullo que la mayoría de la gente latina viene aquí a trabajar con mucha espalda, con muchas ganas. Y me da mucho gusto decirles que también me da alegría representarlos a ustedes a tan alto, porque gracias a Dios me ponen en estas situaciones. Y lo mejor, voy a estar para nosotros, invito a que los abogados usen la ley para combatir a Arnold, el de California, porque él cierra más escuelas y abre más prisiones. Eso no es constructivo, ni productivo, ni demuestra compasión. La compasión es invertir lo que nos da Dios en educación para la gente joven. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. 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 Gracias.